¿Qué le pasa? Estoy trabajando Oh, está trabajando ¿De qué está trabajando, amiguito? Algo terrible Sinceramente no sabría decirte Qué guapo, pero mira Soy cargado de logística Podría decirse ¿De la qué? De logística Usted contesta el teléfono, ¿cierto? No, no, contesta el teléfono Ojalá contesta el teléfono Hago todos los despachos Me encargo de los locales La mercancía que tienen Conocer al gerente Conocer al gerente O sea, usted dice Tiene que llevar dos cajas para allá ¿Eso? Eso va a ser, eso mismo Ah, güey, qué interesante Dejase perder con la presta La reventa, es de la perfección O sea, es que yo tengo experiencia en práctica Y en mover cajas Y en mover cajas Y en mover cajas ¿Por qué en mover cajas? ¿Estás en bodega? No, tengo hartas cajas ¿En modo de? ¿Mi casa es una caja? Ay, espérate, el gato está llorando Espérate Debo ir a ver al gato ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Nicola? Oh, pero ¿cómo está? No lloría, güeyonado Es que güeyon da rabia Que el único güeyon que se tiene que tirar Para empezar la TF Lo que hace Es esperar a que el jeep tire Para después tirar la última ¿Y así? ¿Pues cómo le contás con las cajas? Pues las cajas son la vida Las cajas usted guarda muchas cosas Como productos Comía Sangre Muchas cosas Más cajas Más cajas Más cajas Hoy sí es esa güeyon Vengo y vuelvo Ya salí Me hartió Las cajas son la vida Pero la pega La pega Así fuera güeyon Cuando se pasa en la hora Rapidísimo Así 17 horas que estoy en la frente Como que está ahí ¿Cabó la rizo? Cabó en la caja Cabó en la caja ¿Quién es el Max Zero juega? Yo ¿Y el Swan Beat? El Juan Un amigo mío El Juan ¿Quién es el Juan? Oh ¿Quién es el Juan? ¿El Juan? ¿Cómo no cachai al Juan? Es el mid oficial ¿Es el mido oficial? ¿Es el mido? 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 Oh Juan Hola Hola ¿Cómo está? Está cansado Juega 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 ¿También está cansado? ¿También trabajó todo el día? Sí, también está trabajando ¿También trabaja en una joyería? Juega 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 ¿Eras Juega ¿También está hojas viejas cuellas? Juega Juega ... Juega 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 ¡Libvolaz Juega Juega ¿Qué trajo usted atiendo? ¿Puras viejas culiados? ¿Qué trajo usted atiendo? ¿Puras viejas culiados? Me imagino a Juan le preguntan ¿Qué trajo usted atiendo puras viejas culiados? Constratado Montemon, Montemon ¿Es el tema del grupo? ¡Ahhh! 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 ¡Me dio tema! ¡Ahhh! ¡Está bueno! ¡Se le ha caído el carnet! ¡De día! ¡Haciendo la cara en la cara de la luna! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Tu huella en mar se la llevó Pero la luna sigue ahí, ahí, mira Una es mi condena Mañana Rayito Los escribas el recuerdo Se disfrazan de intuición Y en una voz tu voz se esconde Maraco En una voz tu voz se esconde Y yo sé que tal vez Tú nunca escuches mi canción Yo sé Y yo sé que tal vez Y yo sé que tal vez Usando así Probándote mi inspiración Mientras sigas viendo tu cara En la cara de la luna Escuchando tu voz Rayo de estación Porque cada canción De ti De ti De ti De ti De ti De mi? No sé que no escucho ni una Huella la canción Escucha estos hueones Ah Hue, hue, no Mejor Esa es una broma Esa es una broma Esa es una broma Bueno, te seguí un juego de runa Tendría que haber venido con la de abajo La papi Te sacó la chucha Vino con la de abajo Canción Yo no pones esta hueón Y no se esconde Se llama Replica Y no sé lo que se esconde Y no sé lo que se esconde Te recuerdo hueón Esa hueón fue traumática ¿Qué teurgues? Yo sé qué taledas Tú nunca escuches mi canción Yo sé YIG, yo sé que taledas rankedIELS La cara, la cara, la cara, el millón Será logrado ser tu la espuma Mientras tengas que cambiar la radio de estación Porque cada canción me habla de ti, de ti, de ti Hablé de ti Mientras tengas que cambiar la radio Pero cabrón, afínense un poquito Cómo es la wea, todos cantando como el pico Está bien con uno o dos, pero no a los cinco ya Por lo que salve Por lo que salve por lo menos Viste, después el Mati se enoje Estos weones cantan como el pico weón Andan puros comiendo el pico A la hora que llegáis, el culiao El culiao mable, weón Perita Se fue Buenas tardes, buenos días, Perita Buenas noches A verdad, buenas noches Don Perita, cómo le va Muy bien, muy estupendo, aquí cantando con los cabros una bella melodía Vamos a brota, le voy a meterle a Isaac, caete Isaac ¡Isaac no cantáis fiel! Creo que yo también lo amoteé un poquito ¡Dete, actí! ¡Dete, actí! ¡Jajaja! Y... ¡Contáte que es la canción! ¡Contáte que es la canción! ¡Ohhh, esa canción! ¡Uy, los guen, guenos! ¡Lo guen, guenos! ¡Oh, me escucho a mí mismo! Yo sólo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarme una casa grande, así pero grande, ¿de qué pa...? Grande la casa. Que tiene que ser grande si tengo que guardar a mi perro ahí. Y los cien gatos, que los cien gatos vos. Me tiene que quedar espacio para el auto. A ver la televisión. Mi primer mion. ¿Cuántos miones tiene Paitano, ven? Dos miones. ¿Qué estabas jugando? Minecraft. Mentiroso este concha es tu madre, güey. Primero que jugar Minecraft. Uy, se ha culeado bueno. ¿Estáis buenos con los gatos? No, ya me estoy jugando bien. ¿Me durmió? No, me está weando el arma. Está nerfiada. Y te acto a tu curso. Es que no le tiraste flash. Lo escucho bajito, pero bien bajito. Yo creo que se puede mover, güey. Irra, ayúdalas al mali. ¡Aaaaaaah! Corre pa' acá. Corre pa' acá, Mati. No. Si el Mati ya se fue. Mira, cuidado, está el jungla ahí. Qué hueá está jugando el Irre, güey. Black Diesel, pero lo quería contarle. Corre pa' acá. Pero Irre no, no, no. Es que te salvaste, ven pa' acá a morir. Aaaaaah, ven pa' acá a morir. Dejé la mano pescando en otro juego con esto, pa. Corazón. ¡Cállate de mierda! Cállate de mierda! ¡Cállate de mierda! ¡Mi cuello, Maestro! ¡Cállate de mierda! ¡Mi cuello, Maestro! ¡Cállate de mierda! Está hueleando el Maxi, güey. ¡Ah! ¡Entonces hueleó el Maxi! ¡Ya, pues huele mal Isaac ahora! Me desafine. Amigo Isaac, yo quiero compartirle un momento de alegría y fervor y pasión y nitro. Hasta la luz, hasta la luz, hasta la luz. Te hice como ocho veces. No, mentira. Fueron tres veces mentirosos reculeados. Diosito, te vas a sacar la chucha cuando te muere allí, Ramón. Te vas a sacar la concha de tomar el Diosito, güey. Te vas a patear en el piso. Uy, un muchacho de toco. ¡Ay! Mira mami sin mano, mira mami sin mano. Tonto. No, es que tenía que pegarle la hue. Me mató toda la cámara acá. Hay que ser malo con esto, güey. Ay, ya. Me mató. Me mató. ¡En serio! ¡En serio! ¡En serio! No te he echado la culpa tía, güeyonado. Jajajaja. 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 Ah, bueno. Bajo torre, bueno. No importa nada, viejo. No importa nada, viejo. No importa nada. ¡Felga cañón! Uuuu! Wau, wau, no. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. ¡Felga cañón! ¡Gobruta! ¡Felga cañón! ¡Felga cañón! ¡Felga cañón! Terrible de pelego ¿Qué fue este weón? ¿Está roto? Claro, me rompí Vamos a guardar silencio Un minuto de silencio Un minuto de silencio Relevo, señor Relevo Relevo, vení para acá A ver Isaac, háblame ¿Halo? Ay, ahí te arreglé, Isaac, ahora te escucha entero fuerte Cabrón, que yo me voy Me lo veo en esa especie Bueno, chao Que estés bien cuidado, esta vez en la patita Ay, el moco Ay, yo voy a subir Puta madre, gracioso Puta madre, que agonio ¿Yo? ¿Puedes acertar o no? Mentirita, mentirita ¿Qué? ¿Y qué estás? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Los vas a hacer dos fotos? ¿Qué? ¿No vas a hacerte...? ¿Y? ¿Yo también acepté recién? el irra el irra irra stop yo toca el maxi ahora no acepten acepten irra, mati, maxi juan, larry, acepten uuuu, soy yo pa wea jajaja 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 no es chistoso, es triste jajajaja que me importa caretorta jaja, enserio uuuu, el maxi el liso a proposito maxi culeado weón jajaja jajaja nos van a sancionar weón, no vamos a poder buscar más partidas jajaja 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 yo no soy tan weón como otros jajaja 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 No, 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 no hay que esperar ¡Tagaron la chucha! Pérdelo a nivel de 8 directo como lo que Y ahí está Cruzbank No Ah Dale, dale, dale Dale, dale, dale Está todo dado vieja Primera, segunda y tercera sangre Ahí quedaste, siiii Deja irme Si, eso es lo tranquilito Pero que hiciste Te ayudo Ah Ah A Deve Deve ¿Te puedo arrolar el red Cooking de Madrid? Siiii Pero no me retes si le estoy diciendo con Cami Te voy a chorchar Suscribete Vamos pa ya Vamos pa aca Irle pa aca A comerme la frutita Fégale, fégale ¡Eso! Buena, buena Waterfaker ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Lo dejo! ¡Te lo dejo! ¡Te lo dejo! ¡Me lo dejo! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Qué es eso? ¡Puleta! ¡Oh! ¡Bátalo! ¡Trágalo! ¡Noooo! Falta pene de acción mágica ¿Pene? ¡Hemos sido violados! ¡Hemos sido violados! ¿Qué hacemos al bardo? Que al hierro le falta pene ¿Sí? Que al hierro le falta pene le ayudó Mira por ahí que te falta pene ¿No? Es ahora Oun choron Ya pensabas que la relación era con su mano oooooooohhhhhhhh lo que dijo el maaaximo ganeó o burrito osea es que yo estaba pensando en que si me ganaran el esquino alguna día compraría cualquier camaros para que? para todo pues perderíamos todos camaros te lo robaste ¿Qué es? ¿Justo te iba a dar un like? Justo te iba a dar un cavaro, pero bueno ¿Te imaginas todo yendo en cámara? Cada uno con su tarro en la maleta Larry no, porque no tiene tarro No tengo maleta No tengo maleta Tampoco tiene Camaro Tampoco tiene Kino Yo te cubro Larry Gracias Vámonos, vámonos Ya no, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos ¡Dios mío! ¡Qué weón! ¡A la weón es con miedo! ¡Qué weón weón! ¡Vámonos! 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 Seguro el matillo de la cabeza ¡Vámonos! 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 No sé, no sé. Ya. Chau Don Juan que esté bien tapese las patitas. Chau señor, que se la viga bien. Chau Don Mike que esté bien tapese las patitas. Chau Don Niro tapese las patitas.